¡Bienvenido! Los hermanos hoy aquí, nos vamos a escuchar. ¡Bienvenido! La correntos a venir, bienvenido. Esta voz, la de otro, en un momento, en todo. Nos vamos a escuchar. ¡Bienvenido! 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 Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos ya de aquí, cuando estamos en el cielo, bienvenidos, 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 por su muerte, este amor, para el cielo y el corazón, los hermanos ya de aquí, cuando estamos en el cielo, bienvenidos, 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 Gracias.